Este año se consolida y además se convierte en una edición que fue labrada la capital de steampunk, que es un movimiento cultural, estético, que combina el tema que tanto gusta la gente de la literatura fantástica, de la ciencia ficción, que son cuestiones de futuristas, pero combinándolo con una estética un poco retro, estilo época victoriana del siglo XVIII o siglo XIX, con lo cual genera esa paradoja. Y en el festival haremos presentaciones de libros, se harán pasacalles, conciertos...